¿Cuántos de vosotros sabéis sobre Etsy? Ok. Vamos a hablar de cómo abrir una tienda en Etsy, cómo iniciar un negocio online para vender creaciones artísticas. La manera en que va a ir es que vamos a hablar todo el proceso, va a ser un poco largo, son 120 diapositivas, pero vamos a intentar ir rápido. Y después, pues, abriremos un negocio y contestaremos las preguntas o los problemas que tengáis. Si queréis, mientras hablamos, podéis mirar el sitio que es Etsy.com, podéis cambiar la preferencia a castellano, si nos aparece al principio. Y cualquier tipo de problema, pues lo apuntáis y después lo hablaremos. Hola, ¿qué tal? Soy Diego Alonso, trabajo con Juan Pablo en Etsy y vamos a empezar la presentación con un video relacionado a nuestros vendedores. ¡Suscríbete al canal! 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 o no, o no. Y yo decidí que yo voy a hacer la vida. Me encanta dar la gente los sensores, las que ellos pueden dar las cosas. Cuando ellos no solo que se pueden no solo elegir, sino que puede ser con mi ayuda. Pero no todos pueden dar y usar su aburrador. Y esto es muy importante para mí, cuando me estoy en la experiencia Lo que ellos, en principio, construyeron en su cabeza, nosotros solo ayudamos a hacer esto. Muchos dicen que en Rusia no es posible hacer nada. En el norte, en China y en otros países pueden hacer nada, pero no podemos hacer nada. En realidad no es así. Tenemos un gran número especialistas y un gran número realmente talentosos. Pero durante lo largo de los Estados Unidos no hubo personas que pudieran dar la oportunidad de creer en su talento y crear algo interesante, algo interesante, algo realmente стоiante. Para mí, el trabajo de trabajo es, en primer lugar, el modo de ser más rápida y efectiva de su mente, de su idea. Aquí no hay никаких посредников. Lo que he hecho, lo que he hecho. Lo que he hecho, lo que he hecho. Lo que he hecho, lo que he hecho con mis manos y me he hecho conmigo. Lo que he hecho conmigo en su команде de crear realmente unicante cosas y me orgulho. Lo que he hecho conmigo en su mente. Lo que he hecho, lo que era conmigo en su transmisión. Lo que he hecho conmigo en su mente. Bueno, otra vez, ese es el ejemplo de una historia exitosa de uno de nuestros vendedores, que no está en Estados Unidos, sino en Rusia. Entonces, pues soy mexicano, recién en la Ciudad de México, llevo trabajando en Etsy casi tres años y soy parte del equipo de desarrollo del producto. Trabajo como ingeniero, desarrollando nuevas partes del sitio que pueden mejorar la experiencia del comprador. He trabajado en proyectos que van desde el registro de usuarios, hasta desarrollar herramientas de internacionalización y traducción para hacer de Etsy un mercado global. Nuestro último proyecto fue mejorar las categorías de compra en Etsy. Bueno, entonces, este es un taller que explica cómo hacer un negocio creativo con Etsy. Primero explicaré lo básico para abrir una tienda en Etsy, y luego nos dedicaremos a abrir en línea quienes estén interesados una vez que terminemos con las diapositivas. También podemos hacer preguntas y respuestas al final, como lo hicimos en la presentación de Etsy. Durante la presentación voy a hacerles unas preguntas, especialmente si están interesados en vender, sobre qué pueden vender, cómo pueden hacer su tienda, y van a poder tomar notas y luego usaremos todos sus pensamientos para su tienda. Entonces, la presentación está dividida en cuatro partes. Primero una introducción a Etsy, luego la definición básica de su plan de negocios para abrir su tienda, luego vamos a explicar cómo pueden ir creciendo su negocio con Etsy. Al final de la presentación espero que se vayan con inspiración y conocimiento para cómo abrir su tienda en Etsy, y un plan de negocios básicos para vender en línea. Entonces, déjenme hablarles un poco sobre Etsy y este taller. El equipo de Etsy tiene una misión, que es reimaginar el comercio en formas que puedan permitir crear un mundo más pleno y duradero. Etsy es el mercado que hacemos juntos. Artesanos y emprendedores se conectan y quieren compartir y comunicarse con personas de verdad. Actualmente contamos con más de 25 millones de miembros. Entonces, con todo ese potencial, Etsy puede ayudarte a expandir el alcance de tu producto en internet y alcanzar una comunidad de clientes por todo el mundo. Ya que tenemos más de 42 millones de visitantes en nuestro sitio cada mes. En el año 2012, generamos casi 900 millones de dólares en venta bruta. Esto es todo lo que se vendió en el sitio. Pero lo interesante de esto es que el 93% de todos estos ingresos pertenecen a nuestros vendedores. Etsy solo se queda con un porcentaje bajísimo de todo esto. Etsy no solo es un mercado en auge, sino que intenta conocer, sino que intenta conectar a negocios en los que ellos se puedan comunicar unos a otros. Antes de explicar cómo funciona Etsy, vamos a cubrir unos aspectos básicos para manejar su negocio creativo. ¿Cómo pueden construir sus herramientas de negocio? Aquí voy a explicar una manera básica para que ustedes puedan crear un plan de negocios y luego vamos a explicar cómo podrían haber su tienda en Etsy, que es mi parte favorita. Para los propósitos de la presentación, ¿alguien trae un artículo que quiera vender o que haya pensado vender para hacer su tienda? Ok, bueno. No se preocupen. Van a tener que imaginar algo en lo que quieran vender o seguir la presentación, que sirve mucho para prácticamente cualquier negocio en línea. Entonces, esta es una libreta hecha a mano e impresa, por el proceso que se llama Screen Printing. Digamos que yo hice una pequeña colección de estas libretas y quiero poner una tienda en línea para venderlas. Entonces, como en cualquier negocio, hay que establecer una meta principal. Como meta principal podría decir, quiero vender libretas, pero yo creo que eso es muy vago. Hay que establecer una meta mucho más concreta para que puedan lograr alcanzarla. Entonces, en lugar de decir que solamente quiero vender libretas, voy a decir, quiero hacer 500 pesos en utilidades en mi tienda de Etsy durante los primeros tres meses. ¿Cómo podría o cómo formule esta meta? Esta meta la formule con una lista muy útil que se llama Smart Goals, traducida se llama Metas Inteligentes y se compone por cinco pasos. Tu meta tiene que ser algo específica, tiene que ser medible, tiene que ser alcanzable, relevante y tiene que estar delimitada en el tiempo. Entonces, de mi meta, ¿qué es lo específico? Bueno, lo específico es que quiero hacer 500 pesos de utilidades. Lo medible es que es lo que quiero hacer, ¿cómo lo voy a medir? Ah, pues es el número de pesos que quiero hacer. ¿Dónde lo quiero hacer? Lo quiero hacer en mi tienda de Etsy. ¿Y por cuánto tiempo? Pues me estoy estableciendo como los primeros tres meses. Es alcanzable porque yo conozco más o menos el mercado de libretas, conozco los materiales y sé que podría alcanzar esta meta si me lo propusiera. Es relevante porque, bueno, 500 pesos al iniciar un negocio puede no parecer mucho, pero si tu negocio va en boga, pues es un dinero extra en tu bolsillo y después de… Si tú solo empiezas con un pasatiempo, puedes pasar a medio tiempo o tal vez vivir de lo que estás vendiendo en Etsy. Y limitado en el tiempo, pues ya expliqué por los primeros tres meses. Y tres meses es algo muy común y muchas empresas manejan este desarrollo por trimestral, en donde te puedes poner una meta en los primeros tres meses, ves el proceso en el que vas avanzando y te pones otra meta en los siguientes tres meses. Y entonces es algo que te sirve mucho para ir evaluando todo tu proceso y midiendo cómo mejoras. Entonces ahí viene la primera parte del ejercicio. Imaginen que quieren vender algo, entonces tienen que encontrar un tipo de comprador. La gente en general dice, yo quiero venderle a todo el mundo, pero si solo que le quieres vender a todo el mundo no tendrás muchas oportunidades de éxito. Tienes que hacer un producto tentador para un tipo de personas. Y entonces ese grupo puede ir creciendo después. A esto de encontrar un tipo de cliente se le llama encontrar un mercado objetivo. Entonces, intenten visualizar qué tipo de cliente sería para su producto ideal. Vamos a dar dos minutos para que escriban, puedan abrir un documento de Word, o si tienen un cuaderno pueden hacerlo en cuaderno, para que escriban cómo sería su cliente ideal. Entonces empecemos. En estos dos minutos escriban, por ejemplo, dónde vive su cliente ideal. No sé qué suele comprar. También pueden tratar de imaginar su nivel de ingreso. Y esto lo pueden hacer, incluso con datos públicos, como censos de población. Su cliente ideal es soltero, tiene familia. Y las siguientes dos preguntas son muy importantes. ¿Qué prefiere, un precio bajo y conveniencia, o prefiere calidad y buen servicio? Hay una pregunta. Claro, es parte de definir, y por eso es un poco la idea de ideal, porque en mis ideas cómo podría ser este cliente. Poco a poco, después de tener todas estas ideas, de cómo sea tu cliente ideal, puedes decir, ¿dónde he visto esto? ¿O dónde veo que este cliente, o que personas parecidas de este perfil, estén comprando? ¿O que estén comprando? También una fórmula que funciona bastante bien, generalmente la gente que quiere comprar un artículo es muy similar a la gente que lo ha hecho. Así que ese público, en cierta manera, imaginar y otro. Puedes imaginar que es gente que estaría a tu alrededor, o grupos de amigos, o gente de tu entorno. Eso suele funcionar. Ok. Entonces, aún así, por ejemplo, yo en mi caso, no tengo ni un quinto, como para hacer un estudio de mercado. Esto sería una buena herramienta, pero ¿es muy fiable? O sea, ¿qué tan efectivo es? No es para nada fiable. O sea, algo que te va a decir si puedes vender o no es el momento en el que vas a vender. Puede que hagas algo con todo tu amor y después no le gusta a nadie. La cosa, y eso pasa, la cosa es simplemente intentar sacar todos los datos, o bien cualitativos o bien cuantitativos, hablar con la gente, para encontrar un mercado objetivo que sea cercano, que quiera comprar cosas que tú quieras hacer. Y generalmente nadie hace nada en un vacío. Siempre que se hace algo con amor, con una cierta cualidad, siempre hay un mercado bastante grande que lo puede sustentar. ¿Vale? Gracias. Bueno, pasemos a la siguiente parte. Entonces, una vez que hayan definido a su cliente ideal, tiene que ver cómo sobresalir de entre la multitud de personas que puedan estar vendiendo cosas similares a su cliente ideal. Una forma efectiva es crear una historia atractiva y explicar la diferencia entre sus productos y los productos de otros vendedores. Esto se llama diferenciación del producto. Y podemos comprender esta idea en unas partes sencillas. Primero es entender al cliente. Y bueno, ya estamos tratando de definir a un tipo de cliente. Entonces, por ahí vamos por buen camino. La siguiente parte es realizar la investigación. Y es una vez que definen a ese tipo de clientes, ¿quién más está sirviendo a personas con este perfil? ¿Quién más en el mercado hace las mismas o cosas muy parecidas a las que yo hago? Y en el ejemplo de la libreta, puedo buscar en Etsy otros artículos muy similares. En otras tiendas más pequeñas. Para ver qué otras opciones hay en el mercado. También pueden echar un vistazo en tiendas reales, en tiendas físicas, no solo en línea. Y ver qué tipo de personas están yendo a esas tiendas físicas. Y averiguar de cierta manera el tipo de comprador que tienen. Y lo que hay que hacer es tratar de buscar algo muy específico sobre lo que hagan. Entonces, en el caso de mi libreta, puedo decir, tal vez me gustaría enfocarme a personas que viajan. Entonces, le puedo agregar un separador para pasaporte a mi libreta o le puedo agregar una plantilla para guardar el recorrido de tu viaje o fechas. O puedo decir, a mí me interesa la gente que le gusta artículos de altísima calidad, entonces voy a buscar papel de ciertas características que sean algo que pueda ser atractivo para ese tipo de cliente. Entonces, tienen que usar sus cualidades más fuertes. Es momento de mirar en su interior. ¿En qué son buenos? ¿En qué son medio malos? Este tipo de preguntas son muy importantes porque podrán dar pistas sobre cómo enfocar sus esfuerzos y sobresalir de la multitud. Si yo fuera un perfeccionista con estándares muy altos, haría ese tipo de libretas que ya mencioné, las que tienen un bordado muy definido y tienen papel de altísima calidad. Si fuera, por otro lado, una persona que me gusta comunicarme mucho con el cliente, en vez de hacer solo un rango de libretas del mismo tipo, intentaría abrir conversaciones con mis clientes y ver cómo puedo personalizar esos objetos para hacerlo más interesante. Entonces, resalten su diferencia. Pueden hacer algo único. Son casi ilimitadas las formas en las que pueden resaltar sus diferencias. La calidad del producto, como ya mencioné, papel de alta calidad. El servicio, la comunicación con el cliente, haciendo algo realmente personalizado. Innovación. Esto ya es un poco un negocio muy específico, pero pues hay libretas en las que pueden incluir algún tipo de dispositivo electrónico y ya están haciendo algo más innovador. Y el nicho de mercado. Esto puede tener ideas súper locas, como por ejemplo, todas mis libretas van a tener gatos enojones en la portada y de repente se pueden hacer una especie de trend. El cielo es el límite. Pero recuerden, no traten de abarcar todos los puntos, porque si no se pueden ahogar. Intenten cubrir una o dos cosas muy bien. Y que todo esto se quede grabado en la cabeza. Etsy ofrece muchas herramientas para que ustedes puedan cumplir y seguir todo este proceso. Y es lo que vamos a cubrir enseguida. Entonces, ahora vamos a seguir hablando de cosas como utilidades y financiamientos para que ustedes puedan abrir su negocio en línea. ¿Cómo pueden iniciar su tienda en Etsy? En esta sección cubriremos preguntas comunes de quienes quieran abrir su tienda en Etsy. Hablaremos sobre la creación de su marca y repasaremos las mejores prácticas para listar sus artículos y cómo tomar fotos espectaculares. Luego explicaremos detalladamente qué pasa cuando alguien compra sus artículos. ¿Por qué abrir una tienda en Etsy? Porque sus productos son extraordinarios. Y tal vez les gustaría ganar un poco de dinero extra, permanecer motivados desarrollando sus productos y alcanzar una audiencia más grande. ¿Qué van a necesitar para abrir su tienda en Etsy? Muy poco dinero y un par de requerimientos informáticos. Muy poco dinero porque Etsy solo cobra 20 centavos de dólar para poner un listado. No cobramos nada para que ustedes abran su tienda. Y el par de requerimientos informáticos es lo que yo creo que todos aquí ya cuentan, como una dirección de correo electrónico que necesitarían para abrir su cuenta y crear un nombre de usuario, una contraseña. Y lo que tal vez sea un poco más de barrera es una cuenta de Paypal o tarjeta de crédito, que es la… Por ser una página en internet y una transacción de comercio electrónico, tienen que… Es nuestro proceso para recibir dinero. Y en México Paypal funciona bien. ¿Qué puedo vender en Etsy? Pues en Etsy tenemos básicamente tres grandes categorías de producto. Lo primero es lo hecho a mano. Handmade. Un artículo hecho a mano puede ser hecho a mano por ti o puede ser hecho a mano por parte de un colectivo al que tú perteneces. ¿Cómo son los colectivos en Etsy? Pueden ser otros artistas combinando las mismas habilidades para terminar un producto. Pueden ser otros artistas con los que tú abras tu tienda. O pueden ser miembros de tu familia que te están ayudando para mantener tu tienda. También pueden vender materiales para artesanía. Y estos materiales pueden ser producidos de manera industrial, como tela o papel, o hecho a mano como cosas para hacer joyería. Y finalmente artículos vintage, que son… Usamos la palabra vintage como parte más global de nuestra estrategia, pero son artículos de antigüedad. Los artículos vintage es prácticamente cualquier artículo que tenga más de 20 años de antigüedad. Puede ser parte del mercado de Etsy. Como estos relojes, no fueron hechos a mano, pero ya tienen 20 años de antigüedad. Entonces entran en la categoría. Entonces, antes de empezar, sugeriría una cosa. Compren o intenten comprar algo en Etsy. No solo porque nos convenga, no vayan a decir aquí que venimos y les decimos, métanse a Etsy y compren algo. Si no es porque… Como si quisieran ser conductores de radio, ¿qué tendrían que hacer? Pues escuchar radio, escuchar a otros conductores, para ver cómo es que se lleva un programa de radio. De la misma manera, si quieren tener una tienda en Etsy, les recomendamos tratar de comprar algo y ver todo el proceso que se llevó. Para encontrar el artículo, si tuvieron que comunicarse con el vendedor, para comunicarse con el vendedor, recibir el artículo, ver cómo estaba empacado y demás. Eso les va a ayudar a contestar muchas preguntas. Entonces vamos a hablar sobre crear su marca. Aquí voy a dar un video, desafortunadamente no di tiempo de traducir o subtitular este video, pero se van a dar una idea de cómo es una persona que vende Etsy, aparte del ruso, explicando más acerca del manejo de su marca. Entonces, esta vendedora se llama Prunella Soaps y vende vendedores. Vende jabones. Hi, I'm Janelle from Prunella Soap and I'm going to share my tips for creating a strong brand. Having a shop with a clear brand message is the key to getting noticed and remembered. Soap is kind of a boring product to display and I knew I had to do something fun and unique in order to catch people's attention. What do you think the core values of your brand are and how do they inform your story? When I started Prunella Soap, I was thinking a lot about Lost Arts, like making from scratch, weaving, and quilting. I wanted to rewind back to the days of using all-natural ingredients to make soap. My brand values are all-natural, simple, vegan, and eco-friendly. Once you know what your brand is, you can dig into the details that make it count. You can see that everything in my shop works together to form a cohesive, unified idea. Emphasizing the square shape, the natural color palette, and the herbal scents are all choices I've carefully made. Miren el patrón que manejó en su tienda. A cohesive brand has a distinctive style that carries through to everything that's visible to the world. From your products to your packaging to your online presence. Be specific. You don't have to appeal to everyone. When you put a lot of energy into the presentation of your shop, buyers will notice. I looked at product lines from all over the world to gather inspiration for Prunella's look. My brand style is minimalist, playful, and good, clean fun. A great name supports your brand and lets fans know who you are. Here's how I picked my shop name. When I was a little girl, I loved bath time. My mom started calling me Princess Prunella. Prunella was a name that I always had in the back of my mind, and when I landed on soap making, it was the perfect fit. You might choose a name that evokes a visual image or one that has meaning for you or that cleverly ties back to your brand values. Think about how you will present your wares to the world. Packaging and other materials should mirror the look of your brand. I live in Portland, so I really like the idea of using an umbrella as my logo. This ties into the water theme that comes to mind when thinking about soap. Look at websites like thedyline.com to get ideas for fonts, materials, and color schemes that you like. If graphic design isn't your strong suit, don't worry. You can buy or even trade design services with other Etsy sellers. I designed my shop banner, avatar, and labels myself, but I recently asked two Etsy sellers, Heather Kent and the Little Canoe, to do custom illustrations for my labels. Every Etsy seller understands the importance of photography. Beautiful images will make your product stand out in a crowded marketplace. I chose a playful photography style to add a twist to the simple aesthetic of my product. You can get even more tips by watching Etsy's Product Photography for Beginners video. Lastly, never forget the amazing powers of social media. A Twitter account, a Facebook page, a blog, or website are indispensable tools for small businesses. This drives press and publicity to fans of your product. Put your brand out there and you'll get all kinds of responses. So now you have plenty of ideas to think about. It's time to get out there, let your creativity shine, and let your brand do the talking. Muy bien. Vamos a demostrar cómo se ve en el sitio muchos de estos tips que mencionó Prunela. Entonces, esto es un ejemplo de cómo se ve una tienda en Etsy. Imaginen que este es el aparador de su tienda, de una tienda física. Esto es lo primero que se ve cuando una persona ve su tienda en Etsy. Es el banner. Y aquí es donde tienen que definir su marca. Intenten poner algo llamativo y sean creativos. Esta se llama la foto de perfil y esta foto aparece en todo el sitio. El banner solo aparece en la página de su tienda. La foto de perfil puede aparecer en actividades de otros usuarios, en favoritos y demás. Y esta es una foto de un artículo. Pueden observar cómo este vendedor Imagination Kids manejó una especie de patrón con un producto que ella vende para niños, que es esta especie de arco iris hecho de madera para armar. Y así es como ella está transmitiendo su marca. Cada vendedor tiene un nombre único y así es como se vería la dirección de internet de su página. Así que tienen, les recomendaría elegir algo fácil de recordar. Y otro lugar muy bueno dentro de su tienda se llama la parte de perfil About Page, en donde pueden hablar más sobre ustedes y explicar más de forma detallada su emprendimiento, qué significa esta tienda para ustedes y traten de entretener a quien vea esta página. Pueden, cuenta arriba con una marquesina y entonces pueden explicar el proceso en el que hacen su producto de manera visual y también poner una foto abajo de ustedes. Entonces, recuerdo que ustedes son extraordinarios y sus productos pueden ser extraordinarios y deben de enseñarlos al mundo. Ok, ahí viene lo bueno. Hablamos de cómo listar sus artículos. Este es un ejemplo de una tienda que se llama Barnacle Bags que vende bolsas y mochilas hechas a mano. Entonces, hay tres principales componentes dentro de la página que describen su listado en Etsy, su artículo. El primer componente es el título. Luego viene la descripción. Es muy importante porque aquí los vendedores, los compradores pueden resolver ciertas dudas que no puedan entender con el título o la imagen. Y la siguiente parte son las etiquetas que no se alcanzan a ver en este perfil, pero vamos a explicar después su utilidad. Entonces, si ustedes al hacer su producto le atinan a cómo hacer un título, una descripción y a unas etiquetas que describan lo que hacen, prácticamente se pueden ganar la lotería porque es la manera en que van a encontrar o en que su cliente ideal que mencionamos puede encontrar su tienda. Entonces, piensen cómo sería ese comprador y vamos a ver cómo podrían describir sus artículos. Entonces, de esa misma manera, imaginen ese artículo que tienen que les gustaría vender y vamos a dedicar un minuto para contestar las siguientes preguntas. ¿Qué es ese artículo? ¿Para quién es? ¿De qué está hecho? ¿Cuál es el material principal de ese artículo? ¿U el color predominante? ¿Dónde puedo usar este artículo? ¿Tiene un estilo en específico? Y aquí hay un truco muy bueno para cómo pensar como un comprador. Esta es la barra de búsqueda de Etsy. Entonces, si solo escriben la palabra mochila en inglés, pueden ver las sugerencias basadas en lo que otros usuarios han buscado. Entonces, pueden ver que otros usuarios han buscado mochilas para mensajeros, mochilas de piel, cámaras para mochila y ahí pueden encontrar combinaciones interesantes para ver qué podrían vender. Entonces, vuelvo al ejemplo de la libreta que yo quiero vender. y voy a tratar de identificar palabras clave para ella. Entonces, esa libreta es cosida a mano, tiene una impresión, es para notas, es azul, no tiene cuadrícula, páginas, azul cobalto, bocetos. entonces pensé en estas palabras clave que podrían describir mi producto. Luego, hice una selección de aproximadamente 13, voy a explicar luego este número por qué, que describieran precisamente qué es esto. Entonces, vean cómo he descartado palabras que pienso que un comprador está menos propenso a utilizar para encontrar mi libreta, como hilo rojo. También opté por palabras, por conservar palabras compuestas como azul cobalto, en lugar de solo azul. Ya que cuando alguien, si alguien buscara la palabra azul, sería un poco difícil que encontrara mi libreta, pero si hay un usuario que está buscando azul cobalto, tengo muchas más posibilidades de aparecer en la búsqueda y no solo eso, sino que puede que este usuario esté interesado en comprar este artículo. Por último, ordenaría por prioridad estas palabras y la prioridad es que es una libreta o un cuaderno y que es cosido a mano. Traten de describir su artículo de manera creativa y puede contener palabras adicionales. Aquí va un ejemplo de un mal título, una mochila o mochila rayada. No, vamos a ver cómo esta tienda de Barnacle Bags describió su artículo. Entonces, describió el tipo de material de la mochila describió cómo se enrolla en la parte de arriba y el color es muy específico y el patrón que tiene la mochila en la parte de adelante que son líneas grises. Y otra parte creativa y atractiva es que es una edición limitada. entonces otra vez traten de reflejar su pasión al describir su trabajo y cuenten una historia cómo lo diseñó, qué significa. Entonces, regreso a la parte de las palabras clave. Son 13 porque ustedes pueden hacer las etiquetas que es lo que usamos en nuestro motor de búsqueda para dar resultados relevantes. Entonces, recuerden, las etiquetas son clave. Pueden tener etiquetas con palabras compuestas como mochila mensajero o azul cobalto y el motor de búsqueda les va a dar prioridad cuando un usuario busque por palabras como esas. Recuerden, son clave, son 13 y pueden experimentar con ellas para ver cómo pueden ser encontrados sus productos. Entonces, vamos a explicar lo de las fotos. Las fotos son increíblemente importantes para vender en línea porque sus clientes no tienen manera de ver, de tocar su artículo. Si su descripción del producto, su título o sus etiquetas fueran excelentes, no importaría nada si tuvieran una foto mala, ya que el cliente no podría ver qué tan bueno es su trabajo. Entonces, recuerden que por medio de las fotos sus clientes van a sentir y explorar su producto. Aquí van unos tips para la fotografía. en Etsy siempre agreguen los 5 lugares para agregar fotos que ofrecemos, usen luz natural como la usaba pruneada, mantengan un fondo sencillo para no distraer su artículo, comuniquen la escala de su objeto y traten y traten de transmitir detalles como la textura y calidad. Recorten sus fotos para enseñar las partes más importantes y usen equipo de calidad. Actualmente los teléfonos, los smartphones como el iPhone o los Android tienen muy buenas cámaras, entonces no tienen por qué usar una cámara carísima para definir su producto, describir su producto. Aquí va un ejemplo interesante, esta vendedora se llama Fort Tiny y vamos a enseñar un antes y después de sus fotos para ver cómo mejoró describiendo y transmitiendo todos estos consejos que ya definí. Entonces, alguien de ustedes quiere adivinar qué es este producto? ¿Un gorro? Maldición. ¿Chancla? ¿Podría ser una pantufla o algo así? Muy bien. Los que dijeron cobija para bebé, mis respetos, porque yo pensé que era un gorro o alguien más que estaba enseñando esta foto pensó que era una pantufla, pero pueden ver la diferencia entre solo tener esta foto que la mayora pensó que era un gorro y tener una foto que transmita la calidez que es tener un bebé, cómo puede la textura de la tela a comparación con otros materiales. Entonces, a la hora de hacer fotos tienen que hacer eso, comunicar escala, transmitir textura y así es como sus clientes van a entender sus productos. Entonces, hora de explicar cómo van a funcionar las ganancias. Como vendedores de Etsy, ustedes se quedan con el 93% de la transacción. Veamos cómo funciona esto. Digamos que la mochila cuesta 100 dólares. En Etsy para listar un artículo cobramos 20 centavos de dólar. Cada listado que ustedes hagan sobre el artículo va a permanecer activo hasta que alguien lo compre o por cuatro meses. Si alguien compra su artículo, existe una cuota de 3.5% por la transacción. Entonces, ahí van casi con 96 dólares. Y dependiendo del tipo de pago hay una cuota extra como en Paypal cobra un 3% por esta cuota. Entonces, al final se quedarían con 93 dólares de su venta. Y obviamente como vendedores tienen que tener en cuenta estas cuotas para establecer su precio y tratar de que no los impacte. no lo sorprenda. Entonces, ahí va la cuota del listado de manera más clara. 20 centavos de dólar para listar su artículo. 3.5% cuando se vende. Intenten cuando hagan su tienda tener varios artículos para que sigan manteniendo prioridad. Recomendamos para nosotros una tienda bien abastecida tiene 20 artículos. Y aquí explicamos la cuota de procesamiento de Paypal. Luego, consejos de envío. Aquí van algunos consejos de envío para su artículo. Es importante considerar incluir el envío y obviamente a la hora de definir el precio como lo hicieron con las transacciones traten de incluirlo ya que esto es más atractivo para un cliente no tener que pensar en la cuota extra de envío. Recomendamos enviar internacionalmente. Cuando Juan Pablo dio la presentación de Etsy dio un ejemplo de un vendedor en Alemania que no vendía nada en Alemania. Unos gorros pero a la hora de subirlos a Etsy resultó que en Indonesia esos gorros eran súper llamativos y ahora prácticamente vive de eso vendiendo sus gorros con diseño alemán haciendo en Indonesia. Este es un mercado global. A ver. Yo por ejemplo tengo tienda en Etsy y vendo pero vendemos desde Estados Unidos. Desde Estados Unidos es súper fácil porque los envíos son muy económicos. Hemos enviado a Suecia, hemos enviado a diferentes lugares y el envío más caro creo que son como 6 dólares 50 de San Francisco a Suecia. Pero eso todavía es muy difícil en México porque la paquetería la mensajería en México es muy muy cara. Entonces ¿qué estrategia ustedes recomendarían para darle también empuje para impulsar la venta en Etsy en México hacia países como europeos por ejemplo? Claro, ese es un excelente punto. A ver, hay varias estrategias. Yo creo que en tu situación algo que mucha gente hace y que le funciona muy bien es meter parte del costo de envío que tú asumas dentro del precio del producto. Un beneficio que tenéis en México es que es relativamente barato comparado con muchos países europeos. Por lo tanto, al aumentar un poco el precio del producto pero disminuir el precio del envío lo hace mucho más atractivo a gente que lo quiera comprar o bien de principio lo explicas diciendo esto se envía desde México va a ser un poco más caro el envío tiene tal rango para la mayoría de países simplemente tenlo en cuenta. Cuando eres muy muy transparente la gente no tiene ningún problema de pagar lo que sea por el envío. ¿Te soluciona más o menos? No, si lo tengo eso más o menos bueno lo tenemos muy claro lo que pasa es que no sé si por ejemplo Etsy tenga algún algún plan para desarrollar algo para impulsar por ejemplo estas ventas en México realmente el comercio electrónico es casi nulo sobre todo yo diseño joyería y vendo joyería entonces por ejemplo para libros y cosas que no tienes que probarte o que tocar o que ver es muy fácil vender por internet pero para para industrias como la joyería por ejemplo todavía es muy complicado en Estados Unidos hemos vendido bien pero aquí en México es muy 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 bajo todavía entonces no sé si por ejemplo Etsy yo sé que es muy fuerte en Estados Unidos y en otros lugares del mundo en México realmente es desconocido no sé si ustedes tengan como algún plan para para potencializar eso en este país en concreto voy a comentar algo creo que a lo mejor Diego quiere añadir algo que estamos haciendo mucho en Estados Unidos estamos empezando a hacerlo en otros países es tener acuerdo con empresas de envío directamente lo tenemos en Estados Unidos estamos empezando en Inglaterra con Royal Mail y simplemente lo que hacemos es cuando vendes algo puedes sacar la etiqueta directamente con tu impresora se lo pones a una cajita y al día siguiente te llega alguien que recoge el paquete no solo la conveniencia sino que bajamos el precio muchísimo en algunos casos lo hemos bajado incluso el 80% por lo tanto abriría un mercado lo que digo lo estamos haciendo en Estados Unidos estamos empezando en otros países como piloto no sé todavía cuando llegar a México cómo es la situación pero espero que sea pronto ¿quieres añadir algo? Sí y esta es de las principales preguntas que recibimos cuando hacemos eventos como estos en México ahí lo que puedo remarcar es que la oportunidad que hay para que ustedes como vendedores puedan tratar de comunicar esa necesidad y yo imagino que hay muchas personas en México que se dedican a logística y estarían dispuestos a hacer alguna especie de acuerdo o emprendimiento para mejorar esta situación como Juan Pablo menciona ahorita no hay un plan definido para llegar a atacar este problema en México pero en México sí tenemos presencia y hay equipos vamos a hablar un poco de la comunidad a continuación en la presentación pero tenemos equipos en el equipo de Etsy de México y hay otro equipo muy activo en Oaxaca que constantemente se están ayudando y explicando y tratando de resolver cosas como impuestos y envío vamos a poner el vínculo por si no los conoces y seguramente ellos tienen mucha más información que nosotros para eso gracias y como lo mencionaba Prunela comuniquen su marca en el paquete cuando piden algo por Amazon por ejemplo solo viene una caja de cartón y un papel blanco que es su recibo cuando piden algo por Etsy viene envuelto normalmente viene una nota del vendedor normalmente viene una tarjeta para que puedan pasar y recomendar al vendedor con otros amigos entonces recuerden hacer de esto algo personal y no solo un envío más como una maquiladora una vez que hayan tenido su tienda en Etsy vamos a explicar cómo podrían crecer su negocio vamos a explicar un poco de la comunidad nuestras herramientas de marketing y los recursos educativos que hay en línea para Etsy entonces ustedes van a ser su mejor herramienta de marketing cómo podrían lograr esto pues bueno traten a sus clientes como a ustedes les gustaría hacer tratados como compradores envíen sus artículos rápidamente y comuniquen claramente el tiempo que pueda llevar para que ellos lo reciban y ahora pues esto fue sobre servicio de cliente vamos a explicar el resto de los elementos de esta lista entonces usen redes sociales es muy tentativo solo quedarse en el mundo de Etsy y tener ahí su tienda pero se deben de aventurar en otras partes de internet con su plan de negocio y continuar promocionándose en páginas como Facebook como Pinterest como Twitter como Blogs como Instagram la mayoría de la gente prueba todos estos servicios pero luego se enfoca en uno que sería el que mejor les convenga entonces pueden ser sociales pero no sean robots sociales no solo pongan en su Twitter creen un listado creen un artículo cuenten cuando están desarrollando un nuevo artículo el proceso que están llevando saluden si tienen un contacto de uno de sus compradores interactúen con ellos traten de hacer esto una historia personal y hay que entender mucho a los motores de búsqueda esto se llama SEO por sus siglas en inglés y por medio de la optimización de esto van a lograr que muchísimas personas no solo en Etsy sino que por todo internet puedan ver su sitio uno de nuestros principales páginas que refieren a Etsy es Google que es gente que está buscando fuera de Etsy y está llegando a productos de Etsy entonces optimicen su tienda pensando en palabras clave como en sus etiquetas su título y las descripciones que ya discutimos anteriormente la pregunta fue cuando subes un producto que es lo recomendable para poner de precio euros pesos mexicanos dólares si están subiendo si su tienda es de México le recomendamos mantener la la moneda en pesos porque ya acabamos de liberar un nuevo muchas gracias porque acabamos de liberar una nueva característica en nuestro sitio que trata de hacer todo ese proceso transparente porque este es un mercado global y queremos mantener todo eso de la moneda claramente lo del experimento lo de la moneda entonces antes si su tienda estaba en pesos mexicanos aparecía arriba mexican pesos y luego abajo el equivalente en dólar entonces creaba mucha confusión ahora si un cliente tiene dólares en su moneda va a haber el precio en dólares aunque tu tienda esté en pesos mexicanos la transacción va a ser transparente pero si estás en pesos mexicanos tienes una tarjeta de crédito mexicana recomendamos pesos mexicanos una cosa que también que tienes que mantener en cuenta es un mercado objetivo si sueles vender más por ejemplo la Unión Europea comprueba tu precio en euros muchas veces pasa que intentamos hacer el cambio uno a uno o el cambio preciso y pones un precio que tenga sentido en pesos mexicanos como 29,99 pero cuando lo cambias a euros pues se convierte en 3,07 una cantidad que generalmente pues no tiene mucho sentido así que si ves que eso afecta a tus ventas lo que puedes hacer es tener una serie de productos en una moneda y una serie de productos en otra un poco jugar con eso y si ves que tu mercado pues termina siendo 100% norteamericano 100% de la Unión Europea norteamericano digo estadounidense puedes cambiar la moneda pero de principio lo que te recomendamos es por peso además porque no perderías por el cambio de moneda cuando vendes aquí ok, gracias entonces tenemos esta característica que se llama ShopStats y es donde ustedes pueden ver las fuentes de tráfico de Etsy dentro de Etsy y fuera de Etsy de su tienda y pueden ver cómo han crecido las vistas a su página principal que es la página de aparador que es la página de su tienda y a sus listados también pueden tener promociones de búsqueda dentro de Etsy que se llama Search Ads y es como el chiste de que a los mexicanos nos gusta llegar de repente saltarnos la fila pues con Search Ads lo pueden hacer porque si pagan una cuota y sus palabras claves son relevantes a esa búsqueda sus listados o artículos pueden aparecer en la primera fila de esa búsqueda entonces es muy fácil también experimentar con Search Ads pueden prenderlo o apagarlo cuando quieran este es un ejemplo de cómo se ven las palabras claves en Search Ads y cómo otros usuarios están buscando y llegando a ellas también tenemos la opción de crear cupones y es parte de lo que había mencionado de recibir un artículo pueden crear un cupón para un cliente que les compró algo y ponerlo en el paquete que están enviando entonces esto pues les va a ayudar a seguir promoviéndose y tenemos aplicación móvil también recomendamos usarla está para iPhone, Android o iPad vamos a explicar ahora lo de la comunidad nuestra comunidad tiene una cantidad infinita casi de recursos que han sido creadas por otros artistas diseñadores y pueden explicar cómo conectarse con ellos este es el link para la página de comunidad y aquí pueden encontrar lista de eventos que otros talleres juntas que pasan en internet o fuera de internet y también contamos con foros que es una sección de nuestro sitio donde ustedes pueden comunicar dudas y otros vendedores miembros de Etsy y también tenemos personas que trabajan en Etsy que son moderadores les pueden ayudar a responder sus preguntas tenemos otra característica en Etsy que se llaman los grupos o equipos de trabajo que son personas que se reúnen con un interés común tenemos grupos muy importantes en México como este es el equipo de México ahí está el link y el equipo de Oaxaca es también súper activo pero ellos están promueyendo más en Facebook y la verdad es que mientras más puedan exponer contenido y contactarse entre ustedes es lo mejor no lo tienen que hacer siempre por Etsy lo importante es que se creen las comunidades entonces los que estén interesados en comunicarse con el equipo de Oaxaca México ahí está la dirección y el equipo de México para que guarden los vínculos y también está el recurso de ayuda en el sitio desafortunadamente la mayoría del contenido aún está en inglés pero es Etsy Help y pueden encontrar respuestas a prácticamente cualquiera de sus preguntas Otro que no está completamente traducido pero que es súper súper útil es el Seller Handbook que es un compendio de los artículos más relevantes que tenemos en Etsy incluyen toda la información que hemos discutido aquí y otra más a detalle como crear fotos como formas de envío y demás Muy bien en síntesis esto fue lo que es lo que es Etsy pueden empezar a crear su tienda en este vínculo Etsy.com y encontrar más información les vamos a dar consejos para crear su primera venta cómo registrar su historia y de verdad esperamos que si les interesa vender en Etsy pues podamos próximamente publicar como publicamos este video con sus historias de éxito muchas gracias ok y ahora responderemos a vuestras preguntas no sé si habéis tenido tiempo de intentar abrir una tienda o si tenéis alguna pregunta específica que podamos ayudaros en la página aparador que le llamas tú tienes la libertad bueno uno como que quiere poner la tienda en Etsy tiene la oportunidad de hacer el diseño o digamos ya viene como una plantilla prediseñada en la que solamente tú tienes que ir metiendo los datos y las fotografías si no es tan libre como twitter aún manejamos mucho la esencia de nuestro diseño para comunicarlo prácticamente lo único que puedes cambiar en tu página de aparador es el banner tus productos y tu foto avatar vamos a ofrecer la opción de crear tu tienda aparte de Etsy para que puedas tener tu propia página de internet y publicar tus artículos o promover tus artículos de Etsy tendrás toda la libertad para el diseño pero en si tratamos de mantener sobre todo la misma esencia para hacerse lo fácil a los compradores y que entiendan el proceso y no se distraigan por otras cosas ahorita tal vez tengan más preguntas las vamos a contestar les voy a repartir unos folletos que tienen un código para por si les interesa abrir su tienda ya no van a tener que pagar los 20 centavos para listar su artículo les tienda ahorita voy a repartir los folletos ¿Tenés alguna otra pregunta antes de acabar? Sí Gracias Sobre lo que mencionabas de encontrar tu nicho y a partir de ahí expandirlo ¿Qué pasa cuando tienes un producto o servicio que podría no venderse tanto por limitantes de tabú o pudor de algún producto en particular hay un nicho ahí pero ¿Cómo ayudar a que se expandan estos obstáculos sociales? ¿Qué tipo de productos? No sé vamos a poner que estoy vendiendo condones o juguetes Mira por ejemplo yo te pongo un ejemplo primero puedes simplemente ponerlo porque también puedes pensar que la categoría de usuarios de ese producto sabe muy bien lo que quiere y no le va a importar lo que comentaba esta mañana que el sitio es totalmente distribuido y se lleva mucho por búsquedas por lo tanto un usuario que busque un juguete lo que sea lo va a encontrar otra cosa que puedes hacerlo es un poquito más simpático y por ejemplo en una ciudad yo vivía antes en San Francisco en Estados Unidos y tienen un colectivo que diseña juguetes sexuales y lo diseñan prácticamente lo hacen en open open source donde publican todos los diseños los construyen ellos mismos y tienen una tienda que es divertidísima donde están allí hablando con la gente y también venden en Etsy por lo tanto no tienen ningún tipo de problema para ese nicho no sé si te respondo la pregunta ¿sí? vale gracias si haces esos productos de verdad los puedes vender en Etsy y tenemos una audiencia bastante es lo que hablamos Etsy es un mercado no vamos a en lugar de que sean por ejemplo no vas a vender así cosas como medicamentos o cosas que sean ilegales en tu país no las puedes vender en Etsy pero si es legal venderlo es hecho a mano perdón si es legal venderlo es hecho a mano prácticamente lo puedes vender hasta que algún otro usuario diga oye esto como que no va con las políticas de Etsy pero pasa por nuestro equipo de agentes y dice no esto está cubriendo perfectamente las políticas de Etsy y obviamente como lo mencionas en ciertos artículos que pueden ser juguetes sexuales o algo nicho hay compradores que dicen esto no esto es algo así y nosotros decimos no pues esto es perfectamente legal y venden muy bien entonces pues si los inventamos encontrar ese mercado nicho y tratar de hacer su tienda ¿con productos que no son físicos sino digitales a otro video? Sí a ver la pregunta es que pasa con productos que no son físicos tenemos una sección donde se pueden vender artículos digitales empezamos porque había mucha gente que creaba patrones patrones para hacer jerseys o para meterlos directamente en máquinas de coser automáticas lo que ha pasado que primero había muchos creadores que han querido vender video han querido vender música porque estamos vendiendo MP3 están vendiendo libros e incluso hemos visto interacciones de vendedores de libros de alguien que hace una novela la publica en PDF en Etsy y después contacta un encuadernador de libros preciosos y se unen y terminan vendiendo juntos así que se producen bastante dinámicas muy muy interesantes pero la respuesta es que sí puedes hacerlo gracias creo que había otra pregunta ¿o qué? ¿el chico? Hablaba de ¿dónde está el micro? por favor vale aquí justo detrás ok hablaban como de llevar tu tienda a otro tipo de lugares a otras redes sociales etcétera ¿tienen planteado desarrollar por ejemplo como un plugin para poder poner un tab en Facebook y que puedas vender desde ahí o ya tienen algo o sea ¿ya existe algo? tenemos un API que se puede utilizar está totalmente publicado y donde puedes hacer cualquier cosa tenemos creo que tenemos un sistema para vender directamente desde Facebook que lo hemos hecho nosotros hay muchísimas cosas que también ha hecho la comunidad utilizando el API y por ejemplo la aplicación móvil que tenemos pues empezaron a hacerla desde la comunidad ok o sea la respuesta es que sí gracias ¿algo más? aquí el chico del fondo ¿qué pasa en el momento en el que teóricamente tengo un producto y se vende también que ya no me alcanzan mis propias manos para ser suficiente? esa es una pregunta muy buena ha habido muchísimos casos de vendedores que han muerto de éxito que crecen crecen tanto que vienen y decir yo necesito contratar empleados por lo tanto automáticamente estarían fuera de Etsy las respuestas que estamos cambiando las políticas para que eso se permita vamos a introducir una nueva categoría ahora tenemos echado a mano una nueva categoría que es diseñado por por lo tanto tú como creador si tienes muchísimo éxito vas a poder hacer un partnership con alguien diferente que te lo pueda hacer el único requisito que vamos a tener es que las dos partes tanto tú como quien lo hace estén presentes en el sitio y que podamos ver el perfil y escuchar quiénes son y hablar directamente con ellos gracias ¿algo más? quien quiera quien quiera continuar con el laboratorio pueden empezar a abrir su cuenta en Etsy y les vamos a ayudar en el proceso si quieren abrir su tienda o con cualquier duda que tengan del sitio aquí estamos para asistirlos y si no nos pueden contactar directamente ok una última pregunta micrófono no sé dónde está si ahí está nuestro handle de Twitter por si nos quieren contactar porque hay otra pregunta en este caso no sé si ustedes como proveedores si yo por ejemplo tengo un producto lo vendo en otro país puedan de alguna manera defender mis derechos de autor para que no se aprovechen de mí en otro país no nada más para que haya por ejemplo no los copien exacto no sé qué tipo de servicios damos si es digital está protegido por el solo para que el consumidor el comprador que lo compró vea tu artículo tenga eso pero como cualquier otro producto los derechos de autor pues envuelven al país entonces está fuera de nuestras manos solo somos el mercado pero es muy buena pregunta muchas gracias por las preguntas si tenéis alguna otra duda queréis hablar con nosotros directamente algún problema con la tienda nos va a encantar ayudaros muchas gracias